La defensa de los hermanos Martinelli Linares, panameños diputados suplentes del Parlacén, pide a la Cancillería de la República de Panamá acatar el artículo 17 de la Constitución Política del país y solicitar al Estado de Guatemala el retorno de los parlamentarios. La Convención de Viena sobre los tratados en las cuales se impone a todos los estados la obligación de cumplirlos de buena fe. Es decir, los estados están obligados a cumplir lo que pactaron. En este caso, el Estado de Guatemala es suscriptor de la Convención de Viena del 61, en el cual se establecen prohibiciones claras que se incumplieron. Y eso es lo que tanto la defensa panameña como la defensa de los hermanos en Guatemala están solicitando a las autoridades jurisdiccionales que se haga una revisión de las violaciones de todas las normativas que han sido inobservadas por parte de la Policía Nacional Civil y que es un derecho que tiene todo ciudadano. Los hermanos Martinelli le están violando sus garantías y derechos humanos y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. En este caso, a las autoridades panameñas, de mano de la Cancillería, que en cumplimiento a la Constitución y la ley, ellos intervengan en favor de dos ciudadanos panameños y dos diplomáticos de su país. El Estado panameño, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en varias ocasiones, ha realizado acciones legales para defender a nacionales que han sido detenidos en el exterior. La protección del Estado a estas personas se dio a pesar de que, al momento de su detención, los mismos no estaban ejerciendo sus cargos, sino que realizaban actividades privadas. Uno de estos casos es el de Eribeinars, un oficial técnico evaluador de la Autoridad Marítima de Panamá, quien fue detenido por autoridades de Filipinas dentro de una investigación penal. En ese entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá exigió formalmente al gobierno filipino el respeto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de Naciones Unidas de 1961. De acuerdo al abogado Luis Eduardo Camacho González, quien presentó una adición a la petición hecha a la Cancillería en favor de los diputados centroamericanos Martinelli Linares, este precedente reviste una alta importancia para efectos de la solicitud hecha por su persona a favor de los hermanos panameños. Los diputados suplentes Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron detenidos cuando se disponían a realizar diligencias por el cargo que ocupan de diputados del Parlamento Centroamericano, condición reconocida por connotados expertos en derecho internacional, como el catedrático universitario Julio Berríos. El caso de los hermanos Martinelli tiene que ser discutido en el Parlamento Centroamericano, y ese organismo debe tomar una decisión, que tiene que ser una decisión en bloque, porque no es que uno van a decir, bueno, nosotros no cumplimos la Convención de Viena, porque se estaría entonces cometiendo un error que implicaría una violación de una norma supranacional, que es obligatoria para todos los estados de la comunidad internacional. Por lo que entiendo, profesor, es que la mera juramentación solamente sería un trámite, ellos tienen su calidad diplomática, entonces, por lo que entiendo. Sí, es que ellos, desde que fueron electos, ya son miembros del Parlamento Centroamericano. La cuestión de la juramentación es un trámite administrativo dentro del Parlamento Centroamericano.